Hoy no te hablarás, a qué distancia te encuentres en mi soledad. Cómo quisieras saber si es que aún me demuele, si has preguntado por mí, siempre fue tu ausencia. ¿Qué ha cambiado en ti, y en tu corazón? Cómo sería tu vida después de mi amor. Desde que no estás aquí ya no puedo entrar De nuevo el sentido de la vida Sin ti no quiero ni empezar Quiero saber qué puede ir Desde que no estás aquí ya no puedo entrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no quiero ni empezar Quiero saber qué puede ir Desde que no estás aquí Solo mi vida en tu amor Se me va a dar un día así Solo mi vida en tu amor Desde que no estás aquí ya no puedo entrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no quiero ni empezar Quiero saber qué puede ir Desde que no estás aquí ya no puedo entrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no quiero ni empezar Quiero saber qué puede ir Desde que no estás aquí ya no puedo entrar Solo mi vida en tu amor Se me va a dar un día así Saberé de ti Desde que no estás aquí ya no puedo entrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no quiero ni empezar ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, muchas gracias ¡Aplausos! 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 Para nos acercar toda la época, con vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!